Mira, un eco de la fuerza muy guay, además tiene pinta de que nos da premio Uno de tres esencia de vida adquirida Tentación He sentido el poder de una energía antigua y oscura, eh Ojito, el lado oscuro es fuerte Ya os he dicho yo que en esta zona iba a ser Muy... Muy el lado oscuro El lado oscuro, no, helado oscuro Helado oscuro de chocolate Los barbas grises Ah, otro viajero Has conocido a la hermana de la noche, pero... Veo que has sobrevivido Oh, una espada láser, no la escondas Eso explicaría que sigas vivo ¿Quién eres? No, no, no tengas miedo, no Soy un viajero Estudio la naturaleza de... Culturas extintas y... Filósofos muertos ¿Y a las hermanas de la noche? Oh... Estudio muchas cosas Pero sí Esa hermana de la noche, bueno Solo era una niña Cuando la guerra llegó aquí Tuvo que ver morir a toda su familia ¿Qué sabes de esas ruinas? Oh... Son muy, muy antiguas Las hermanas de la noche Cayeron Ante el influjo Del poder que contienen No, no, no entres ahí O correrás la misma suerte ¿Sabéis lo que voy a poner aquí? Que yo creo que es el sitio ideal Un buen ponchete Un buen ponchete Ya tiene su momento Ha llegado el momento del poncho, amigos Joder Es que es espectacular, eh El juego gráficamente es muy loco La verdad es que la pena de este juego, tío Es que no tenga... Pues eso Túnicas de Jedi Y eso Que sí que es verdad que... Sí que es verdad que nos vendría increíble Y este men Muere Este men ha salido con un pedrusco de la nada Entre el barbas gris El barba gris Y ese men con la roca Está mamadísimo Joder, macho Oye, men Que estoy mamadísimo No 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 vas a pasarte aquí Vuelves a atacar Me acabaré contigo No, yo no haré nada Pero mis hermanas asesinadas Pero ¿y esta porquería? Ellas tendrán su venganza Vamos a investigar Hermana de la noche no muerta, tío Bichos del Dark Souls Mira, son de no muertos Como los que a ti te gustan Son implacables Pueden dar saltos Y muy agresivas con sus objetivos Atacan en grupos Evita que te rodeen Son pocos los que han visto Una hermana de la noche no muerta Y han vivido para contarlo Se creen que estas guerreras momificadas Emergen de vainas funerarias De las antiguas necrópolis De las hermanas de la noche En noches malditas O a las órdenes Del encantamiento de una bruja Se muestran hostiles Con toda forma de vida Excepto con las hermanas de Las maestras de las hermanas de la noche Al ver a su presa Prefieren Profieren, perdón Un chillido penetrante Que atrae a sus aliadas Atacan en enjambres enloquecidas Abriéndose paso a través de la carne Con sus dientes Y garras Hijas de Satanás Básicamente Pues si hacen un montón de daño Unos bofetones Tienen cuidadito con ellas Vete de aquí Vale Se mueven tío Esa patadita ha sido muy a lo Alexios Esto hay que decirlo Pagarás por su muerte Bueno Me voy a morir Ayúdame Uff Vale Vale Venga Víctor Que tal Venga Víctor Hasta luego No que que tal No, no ha llegado Se va Seto Tranquilo Perdónme chicos Estoy metido ahora mismo en el juego Y estoy un poco flipando Buf A este paso necesitarás más daño Se necesita más daño Siempre hace falta más daño No quiero descubrirlo ¿Qué es eso? Joder Es que solo hay bichos del mal en Dazomir Tío Es que es un planeta Es un planeta del mal Tío ¿Cómo nos iba a hacer Sith Darth Maul Naciendo aquí Tío Runas de hermanos de la noche ¿Hay una aldea cerca? ¿Qué tenés? Prueba conmigo Jedi Todos los Jedi son tan débiles Déjate de batir Ese ataque me flipa tío Ese ataque es increíble Bueno tu hijo es del mal Hijas del mal Me matan tío ¡Adiós! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! He visto la muerte venir ¡No! ¡F! ¡F enorme, tío! ¡F enorme! ¡F enorme, tío! ¡F enorme! ¡Joder! Me han enganchado con todas las de la ley, macho Es que además lo veía venir Digo, es que me van a enganchar O sea, se veía venir porque Porque los no muertos Hacen un daño que te cagas ¡Déjalo ya! ¡Podemos ganar, hermanos! ¡Vengaré a mis hermanos! ¡Uff! ¡Empezamos súper atrás! ¡Adiós! ¡Hermanos, intrusos! ¡Oído! ¡Adiós! 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 Los tres estaban esperando en plan Bueno, bueno En fin Por cierto Mañana Ya que ayer terminamos la campaña de Moctezuma Y todavía no está el doblaje en castellano No podemos empezar Por ende La de Rodrigo Díaz No sé qué campaña ¿Qué campaña os gustaría que empezáramos en directo de The Age of Empires? ¿Alguna preferencia? ¿Batallas históricas? El Cid ¿A Tila ya lo hemos jugado? ¿Cómo va a ser a Tila Si ya lo hemos jugado? La campaña multijugadora ¡Anda, anda! ¡Adiós! Bueno, tú Ah, con el ácido asqueroso del bicho este No hay ninguna campaña de Blasel Ezo No No la hay Eduardo ¿Tú quieres? Pelea A puñetazos Es lo que quieres Y de Pancho Villa Tampoco hay de Pancho Villa De Pancho Villa En todo caso En el Age 3 En el Age 2 Imposible, bro Noia Noia Red ElIE Bien 8 25 eled ¡No! No sé, ya pensar en qué jugar Porque veo que poca ayuda No sé, jugaremos igual la de La de Drácula es una buena movida Lo que pasa es que la de Drácula Igual me dan 7 Haris No que me ganas, eh Joder, qué hijo de Satanás, chaval Hombre, Eddy Dictador no sé Pero, hombre, jugar jugaré lo que me salga De los juegos No te voy a engañar Vale, el carrer Cuidadito Ya no disparáis Se han acojonado Ay, que se han asustado Pobrecitos míos Vale ¿Qué tenemos por aquí abajo? Nada ¿Qué tenemos por aquí? Nada Vale, pues me da la sensación De que hay que utilizar esto Sí o sí ahora ¿Qué pasa, BD? ¿Qué es eso? Doma de arañas O sea, que doman arañas Los... Estos señores Estos men Vale Ok Nada, a ver Cuando me apetezca Juego con Eddy Ya está Tampoco tengáis No tiene más misterio Sí, jugaré a lo que me apetezca Quizá algún africano Es que son un poco aburridas La de Drácula Yo creo que puede ser una buena idea Ah, hemos dicho Que íbamos a meter La evasión precisa Que da un poquito de fuerza Cada vez que esquivas En el momento justo Eso está muy guay Eso está muy bien Es que las africanas son Están bien Vale No están mal Pero... Vamos No sé De como yo las vi en el HD Me parece Un poco meh Además quiero ver si han rehecho Un poquito las de Forgotten De que estaban Estaban muy raritas En Forgotten Parecían más un Un mod Que otra cosa Así que a ver si ahora Parecen más campaña Campaña Antes de morirte Arrea El zarpazo El zarpazo te lo llevas ¿Sabéis? No te libras Las han rehecho Las han rehecho La de Vary Como te dije No tenía ninguna misión igual Vale Pues... Pues si las han rehecho Todas Pues oye Mañana si queréis Jugamos la de Drácula O empezamos con la de Drácula Al menos Sacrificios Para dar ejemplo El pozo De todas maneras Tengo que ver A ver como hago Con los directos Es que entre unas cosas Y otras no nos da tiempo Para jugar al... Al guavillo Un poquillo ¿No? Hace mucho que no jugamos Tengo abandonado El guavillo Tío Al menos aquí En el canal Vale Zona de plataformeo Todo esto ahora mismo Es puro plataformeo Tío No Es que no hay otra No hay otra alternativa ¿No? Cal O sea O vas por aquí O no vas por ningún lado Amigo mío Vale ¿Qué hay que bajar ahí? ¿Así sin más? Pues así sin más Pues así es Amigos míos La batalla del abismo De Helm Pero bueno Que me acribillan Joder macho Es que ahí me han hecho La emboscada Joder Estaba todo preparado Para hacerme sufrir Vale Mucha arañita Un pantano Muy horrible Dazomir Es como el planeta Donde está todo lo malo De la galaxia O sea Literal Aquí Dijeron Vamos a poner Toda la malda Todo lo malo Y aquí está Madre mía Tío Dazomir Dazomir es la Australia De Star Wars Literal Qué de bichos Del demonio Tío Sí Va encontrando Arbolitos Y cosas Nuestro amigo BD Fruta Brula La fruta Brula Era un ingrediente Común en las pociones De las hermanas De la noche En pequeñas dosis Su néctar Podía emplearse Como antídoto Contra las picaduras De las muchas serpientes Venenosas De Dazomir Sin embargo El consumo excesivo Ocasionaba síntomas De locura De ciénaga Convulsiones Visión borrosa Y alucinaciones Telita Las típicas Setitas Dazomir Tu planeta de vacaciones Efectivamente Que no hay perro Efectivamente Las buenas setitas Que se apretaban aquí Las homies También os digo Es muchísimo Pero muchísimo Más lineal Que el resto De los planetas De Dazomir Esperamos a ver Si se coloca En una buena posición Para el que podamos Saltar encima Otro de esos bichos Vale Se mueven mucho Son muy agresivos Terribles Arena de combate Ahí hay una caja Y 80 enemigos Vamos tío Madre tío Tío, aquí había 8000 enemigos O sea, madre mía, esta zona, tío Pirateame esto, BD Vamos a ver si nos cae alguna cosita interesante Un ponchete Sabía yo, poncho adquirido, sabana Uy, este es muy chulo Ay, este mola mucho, tío Este es muy elegante, tío Todo lo elegante que puede ser un poncho Ya me entendéis Pero este mola mucho, este me mola Sí, el sable doble En estas situaciones es cuando tiene Utilidad Venganza por Zuljin, ¿eh? Vale Vale Pirateame esto, BD Sete lo oportunista con un par Hombre Hay momentos que hay que ser oportunista Emisor adquirido Poder y control Que ha llamado Gandalf y le devuelva su poncho de vacaciones Es que suena el mal, tío Ala Suena el mal, macho Muy chulo este poncho, ¿eh? Mola Está chulo el color así más Plano Oscuro y tal Negro Vamos, gris Mucha caja aquí, ¿eh? Mucho botín Poder y control 2 Interruptor para espada laser Ok Ah, mira, ¿qué hay por aquí? Nada, ¿no? No A ver, ¿podemos ir por aquí o por aquí? Vamos a probar primero por aquí la posición inicial Y luego Vamos por la otra, ¿vale? Aquí hay un eco Las hermanas llamaban madre a su líder Usaba magia muy poderosa ¡No! No, mierda He hecho mal el combo de la magia El combo de la fuerza Ahí está Uf A mí todo esto me recuerda a la gorila de Scar en el Rey León Por el color verde Oye, ¿qué cojones estoy haciendo, tío? O sea ¡Qué diabolo! O sea He hecho una cosa rarísima, tío O sea ¡Qué diablos! Gandalf diría que es cómodo Puede ir sin ropa interior Gandalf siempre va sin ropa interior Sí, es un hijo del mal Hombre, Gil, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas? Bienvenido Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, aquí lo que hay es un eco, ¿eh? Vamos a ver Este no es lugar para ti Los hermanos te matarán si te quedas Vamos Seguro que no pueden igualar a su poder Vale, los he matado con un empujón de la fuerza, ¿eh? ¿Lo habéis dado cuenta? Está muy guay Vale Joder, es que son todas zonas como muy... Joder Turbio, tío Sacrificios y movidas ¿Sabéis? ¡Hombre, chacal! ¿Qué tal todo? Bienvenido ¿Cómo va la vida? Aquí solo te aguarda la muerte La música, ¿eh? Muy Star Wars Muy, muy Star Wars Esa música, esos tonos ahí Muy guays Un follow por ahí De joser05 CR Pues bienvenido seas Muchas gracias por el follow Typical John Adams Sí, 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 sí Total ¿Por qué me da que aquí hay un boss? Espera Puede ser peligroso No, 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 no La criatura del laberno, tío. 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 Este murciélago tiene más mala leche que un indio herido. Buah, ese ataque es... ¡Ese ataque es bestial! ¡No! ¡Ay, qué cabrón! ¡Me ha jodido todo el combate ahí! ¡Me ha jodido el combate ahí. No lo estaba haciendo mal, pero me lo ha jodido ahí. B.D., el estimulante. ¡B.D., el estimulante! ¡B.D., el estimulante! ¿Se pira? Buah, me va a hacer el RKO Me puse nerviosete Me puse nerviosete ¿Qué me decís por ahí? A ver Qué monumento de juero, pero mayor monumento el chico que lo está jugando, este men A la bat cueva, este murciélago tiene más mala leche que tu madre pegándote con la chancada por venir a las tantas Te ha dejado tiritando, sí En la cabeza tenía este men como algo, tío Tenía un tumor Guantes Para trepar esos muros Garras trepadoras Trepa más rápido y nuevas superficies Qué guay tú Muy, muy chulo Pero Peter Parker Hace un ruidito muy gracioso Tiqui, 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 tiqui Nada más le queda guay El nuevo guantelete Conjunta bien con el traje de cal Yo a ver Star Wars y veo al hombre araña en directo Hombre, Indiva, qué tal, querida, cómo andas Te echábamos de menos por aquí, cómo va todo Para mí este juego ha sido la sorpresa del año, para mí también, eh No me lo esperaba tan tan bueno Y es una locura, eh Es una pasada Juegazo absoluto No sé si tendrá DLCs o alguna cosa luego Podría Estaría bien, quiero decir No he cambiado a BD de... Ropitas Igual lo hago Un eco Los hermanos de la noche más fuertes se enfrentaban a un rito de paso en la guarida de esta criatura Viniendo de EA no te extrañes que le saquen DLCs, por eso lo digo Por eso mismo Porque EA suele ser una compañía que saca muchísimo DLC Muchísimo paquete de contenido y demás, ya sabéis, ¿no? Vale, esto Podríamos hacer por alguna otra superficie ¿Qué acabo de hacer? Ah, vale, vale Ok, alright Por ahí lo que podemos hacer es volver, básicamente Ah, es por allí Claro No, el contenido de la edición especial es algo que, bueno Meten muchísimas compañías, ¿no? Y aquí era, creo que Alguna cosita Un traje y un color del sable Que creo que es el naranja Acá échate colega Que no te ve Y se murió Y a su barco Y a su barco le llamó F Al carrer Al carrerita Hay que correr mucho Corre, 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 corre Cal Crash Bandicoot Pero en vertical Vamos a morir No Bueno, tú Vale Hay que caer encima de él Madre tío Pero esta parte Adiós Ojo Kratos Adiós Oye Que no sé hacerlo Tío Ahora Tío Que no sé hacerlo Tío Clavele la espada Y déjate tonterías Prepárate ¡Ahora! No sé cómo vamos a bajar de aquí Mira qué altura ¿Otra vez? Vamos No deberías confiar en mí Cal Es en que no deberías confiar D vídeo Director Víา Claro Cállí Cállí Not 間 Mice Cállí 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 Vale Me ha dado mucha experiencia, eso sí ¿Estás bien? Hacer Gorgara Derrota el terror alado De Azomir Bueno, pues ha muerto, amigos míos Entra en las ruinas derruidas, sí, entrar hemos entrado, claro Ahora podemos acceder a más sitios Porque tenemos las garras estas Y este tipo de caminos Ahora los podemos hacer Líquen de fuego Se llaman líquenes de fuego Me imagino que nos llevarán a coleccionables Y a cosillas que no hayamos cogido Bueno, hay que entrar en una zona Quiero decir, hay que entrar en las ruinas derruidas ¿Qué?